Bienvenidos al podcast del 31 de enero de 2024, último podcast de enero. Hoy tenemos muchas noticias tanto de política nacional como de política internacional, no tantas de economía donde solo tendremos una. En política nacional, ya sabéis que hoy ha sido la reunión entre Pons y Bolaños con Didier Reinders, comisario europeo como intermediario, una foto vergonzosa que demuestra hasta qué punto la soberanía española está delegada a un ente supranacional como es la Unión Europea, siguiendo con la Unión Europea, el PSOE ha votado en contra de que se puedan amnistiar, perdón, al revés, es el único partido que ha votado en contra de prohibir que se amnistíen a los que tienen delitos de malversación, duro varapalo también, por la aprobación de esta ley. Tenemos que seguir con la política nacional, ya que Borrás, Laura Borrás, ha exigido que 4.000 personas sean a las que alcance la amnistía, esa va a ser la siguiente negociación entre PSOE y Junts para volver a someter a votación la ley de amnistía. Veremos si el PSOE, spoiler sí, traga con todo esto, porque lo contrario sería que se rompa el gobierno, que esa es otra de las noticias. Junts ha amenazado al PSOE con romper el gobierno. No se podía saber, este era un gobierno muy sólido, que era lo más alturado del parlamentarismo, porque en eso consiste la democracia, en hacer lo que te dice un partido que tiene solo 7 escaños de un total de 350. O así nos lo están intentando vender. También tenemos que Marlaska ha colocado a un prevaricador. Bueno, el enchufismo ya abarca niveles insospechados, donde están las personas con delitos de prevaricación, que no son aptas, por lo tanto, para la función pública, son ascendidas. En política internacional tenemos un desplante que le ha hecho el embajador de Irán. A la reina Leticia no ha querido saludarla, pero ya sabéis que son sus costumbres y hemos de respetarlas. Tenemos también que Erdogan, presidente de Turquía o prácticamente un sultán, ha tenido la, no sé si llamarlo desfachatez o qué, de crear un partido islamista europeo para Alemania, una injerencia brutal de un país que es extracomunitario. Y bueno, alguna noticia más tenemos. Y finalmente, en economía, tenemos que hablar de Yolanda Díaz, porque su reforma creará todavía más dificultad para la creación de empleo, aumentará los despidos, ya que se va a encarecer enormemente el tiempo parcial. Con lo cual, aquellas personas con un contrato a tiempo parcial probablemente pierdan su empleo. Así que, sin más dilación, vamos a empezar, que tenemos mucha tela que cortar. La primera reunión para renovar el Consejo General del Poder Judicial en Bruselas acaba con el compromiso de negociar y pesimismo en el Partido Popular. Os recuerdo que las negociaciones entre Teodoro García Gea y el mismo Bolaños para el Tribunal de Cuentas fueron mucho más fáciles. El PP le regaló el Tribunal de Cuentas al PSOE y luego, casualmente, acabó Teodoro García Gea, creo que en algo de la DGT, si no recuerdo mal, en algo de tráfico, un departamento de estos que son un chiringuito con un sueldo estratosférico, no dio palo al agua. Eso sí, tuvo tiempo para escribir un libro de criptomonedas y ya tiene su retiro de oro. Ya se fue de allí, ya tiene su chiringuito montado y punto. Pues es lo que tenemos. Entregó al Tribunal de Cuentas, necesario para perseguir, entre otros, a los golpistas que ahora van a ser anistiados, lo entregó a cambio de un departamento para él. Antepuso el interés personal a todo lo demás. Que, por cierto, se fue, le escupé huesos de aceitunas sin dar explicaciones, sin rendir cuentas a nadie. Bueno. Gobierno y oposición se vuelven a citar el lunes 12 para continuar tratando la renovación y la independencia de los jueves, escribe Eduardo de Rivas para el debate. Después de años y ante la falta de acuerdo para renovar el Poder Judicial, el gobierno y la oposición se citan en Bruselas para continuar las negociaciones con el comisario Reinders como mediador. Os recuerdo que este órgano debería de ser independiente, que no debería de ser decidido ni por el gobierno, ni por gobierno y oposición, ni nada de eso. Esto debería de ser por propia promoción de los jueces, al igual que el Tribunal Constitucional debería de ser una sala del Tribunal Supremo. Sin embargo, aquí tenemos una injerencia brutal de los políticos en los distintos ámbitos de nuestra vida. Es tremendo, son la nueva nobleza. Nadie dice nada, nadie... Sí, porque aquí es curioso que esto... Os habréis percatado, si todos nos hemos percatado, que ahora el PP y la oposición dice, oye, que esto igual debería de ser un órgano independiente, a lo mejor. Sí, pero cuando el PP gobierna es el PSOE el que dice que tiene que ser un órgano independiente y al final nadie lo cambia. Es decir, en cuanto llegan al poder, se olvidan de la independencia del Poder Judicial y siguen con sus historias. Así lo reconoció el vicesecretario del PP, Esteban Pons, a la salida de la reunión, intentar negociar con el gobierno de Pedro Sánchez cuando uno defiende la independencia de los jueces no le permite a uno ser optimista, ya digo, cuando gobiernan ellos con mayoría absoluta, como tuvo Rajoy, ahí ya no les parece tan bien eso. No obstante, se mostró satisfecho por el hecho de que se celebrara una reunión que desde sus filas demandaron en Bruselas y que cumple con las expectativas. No se esperaba un acuerdo en ninguno de los bandos, tampoco ayudaron los insultos vertidos en las últimas semanas por los miembros del gobierno y por sus socios hacia los jueces, que por cierto hubo una intervención de Pepa Millán, la recogí yo en un... Seguramente si la busquéis la encontréis, en caso de que no la encontréis, la incluí yo en este vídeo de aquí que se llama Fracasa la Amnistía, Armengol apaga el micrófono de Facebook, Pepa Millán defiende a los jueces, en el otro canal que pone humillado en la carátula, ahí tenéis la intervención de Pepa Millán, más o menos a la mitad del vídeo, estuvo muy bien, ahí me gustó mucho, y la verdad que hizo un buen papel defendiendo a los jueces. Continuando con la nota, en esta reunión se tratarán todos los asuntos del Consejo General del Poder Judicial y no solo su renovación, por lo que se luchará por recuperar la independencia y el respeto que se le ha perdido a la justicia española. El principal problema que se encontrarán es la ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y que en la jornada del martes recibió un revés. Que bueno, de revés, más que nada mostró el señalo, el elefante en la habitación. Hay un elefante rosa que todo el mundo lo ve, todos hacen como que no existe, es elefante rosa, es que el gobierno está totalmente secuestrado por los independentistas. Si alguien tenía alguna duda de que esto era así, pues yo creo que a día de hoy todos esos periodistas, o por no decir mercenarios, como Ferreras, Ángels Barceló, Cristina Fallarás, Elisa Beni, ya no van a tener manera de vender esto como otra cosa distinta, ni como gobierno de progreso, ni como parlamentarismo, ni como dique de contención contra los malvados franquistas. No hay manera de venderlo. Esto ya está en las cartas sobre la mesa. Este es un gobierno débil, un gobierno que está secuestrado por Junts, especialmente por todos, pero especialmente por Junts, y que se hace lo que dice Puigdemont. Realmente Pedro baila cuando Puigdemont aplaude. El gobierno no ve problemas con la ley de amnistía. Félix Bolaño se aseguró a la salida de la reunión que lo único importante es que hubiera voluntad en las dos partes. De esto hablaremos luego cuando hablemos de Laura Borrás. Para el titular de justicia, esta vez tiene que ser la definitiva. Bolaños y Pons se emplazan a una nueva reunión el 12 de febrero. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario Esteban González Pons volverán a reunirse bajo la mediación de Didier Reinders en Bruselas el próximo 12 de febrero. Reinders ha recordado a las partes la importancia de establecer un diálogo constructivo y proceder a la renovación del Consejo General con carácter prioritario e iniciar inmediatamente después de la renovación un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces teniendo en cuenta los estándares europeos. La cacería a los jueces en el Congreso complica la situación de Sánchez en Europa. Ya digo que esto le va a atraer... También es que Sánchez no es tan inteligente como nos hacen creer, porque muchas veces nos lo presentan como un estratega manual de resistencia que listo es, aunque malvado. Él no es consciente del error que cometió insultando a Weber cuando se hizo la sesión de cierre de la presidencia española, que como sabéis es rotativa y son seis meses para cada país, medio año, que por cierto las dos últimas la ha tocado el PSOE, porque me acuerdo de que la última vez que fue España estuvo zapatero. Ya es mala suerte, ¿no? Pero bueno, el caso aquí es que no se le ocurrió otra cosa que encararse con Weber mentir diciendo que en España el PP y Vox estaban cambiando las calles para poner nombres de franquistas, que es mentira, y dijo que Weber iba a hacer lo mismo en Alemania, que iba a poner nombres de calles nazis. Problema, Ursula von der Leyen es de los populares alemanes. Él, hasta este momento, había tenido relaciones relativamente buenas con Ursula von der Leyen. Yo creo que haya... Opinión personal, yo creo que a ella le atrae él, o sea que tiene algún tipo de atracción romántica o sexual hacia Pedro Sánchez. Pero bueno, la cuestión es que tenían cierta buena química. Pero insultar al Partido Popular alemán no fue para nada una buena idea y menos con esas acusaciones. Y de esta forma lo que ha conseguido es echarse en contra a una aliada, se podría decir, que tenía dentro de Europa, como era Ursula von der Leyen. Y evidentemente, la votación que ha tenido lugar hoy, que iremos luego, lo de que el Parlamento Europeo aprueba una enmienda para prohibir indultos y andistías por corrupción, y iremos luego a eso, pues en buena parte viene motivado por la estupidez que cometió Sánchez de atacar a Weber. Que bueno, eso ya digo, inteligente o no, lo que sí que es cierto es que más de una vez ha perdido los papeles. Ayer perdió los papeles, huyó como una ratilla cuando fracasó la ley de amnistía, pero no solo eso, también perdió los papeles en el debate de Antena 3 contra Alberto Núñez Feijó, donde acabó volviéndose medio loco. También en la sesión de investidura tuvo un momento de enajenación. Y desde luego con Weber lo tuvo. O sea que ya digo, control emocional, poco. Incluso, si queréis hacer la prueba, podéis buscar algunas de las pitadas que ha recibido, están subidas en YouTube, pues en actos militares, cuando ha ido a alguna cosa, que te bote el chapote, esas cosas, ¿no? El ictus, por más que sea una persona que en general sí que sabe controlar, generalmente, la mímica, los gestos y tal, el ictus que se le pone es de rabia contenida. Él no tolera, no soporta que se rían de él, que se burlen de él. Él lo lleva muy mal. Él quiere ser alabado, quiere ser pues como un marajá, que le hagan reverencias y lo lleva fatal. O sea que, más de una vez ha perdido los papeles de esa manera. Para alguien tan narcisista y que se quiere tanto a sí mismo, pues es algo intolerable que alguien la fe de nada. El duro revés que sufrió este martes es el gobierno en el Congreso de los Diputados cuando Junts dejó caer con su no. La ley de amnistía no se circunscribe a su derrota parlamentaria ni a la debilidad de la legislatura. Los ataques en cascada contra los jueces que la Cámara Baja profirieron sus socios no pudieron llegar en peor momento. La preocupación y el malestar de muchos socialistas será evidente. Es una democracia, esto es una vergüenza y es que las graves acusaciones que se vertieron contra magistrados, muchas de ellas con nombre y apellidos, se produjeron tan solo unas horas antes de que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Bolaños y el Vicesecretario del Partido Popular, González Pons, mantuvieran una reunión en Bruselas. Sí, pero es que aquí también Libertad Digital está poniendo el foco en los insultos de Miriam Nogueras que si no recuerdo mal se metió con García Castellón, con Marchena y con Llarena, creo, que fueron esos tres. Y también con otro más, no me acuerdo, creo que he citado cuatro. Pero es que no es solo eso, es que el otro día salió Teresa Rivera en la televisión insultando a... No insultando, pero creando la sombra de la duda sobre García Castellón como que era un juez que estaba prevaricando y que era partidista y tal. No lo hice de forma explícita que solo se os faltaba que salga una ministra acusando de prevaricar a un juez, pero sí que daba a entender como que había cometido la UFAR. O sea que bueno. Poco antes del encuentro los populares se mostraron decididos a denunciarlas primero este miércoles por la tarde durante la reunión con Reinders como va a explicar el señor Bolaños al comisario que sus socios llaman prevaricadores a los jueces en el Congreso y que el propio ministro no pide que se retiren estas palabras del diario de sesiones. Sobre todo cuando tienes a Armengol que más que un árbitro sería una diputada más porque la verdad que es de vergüenza Armengol apagando un micro a Feijó no llamándole la atención a Miriam Nogueras medio encarándose con Pepa Millán portavoz de Vox en el Congreso que tú dices pero tú qué haces tú eres la presidenta y por ende tú has de ser una figura imparcial que a ver los que la teníamos ya tomada la medida que esta era la que prohibía la hostelería en Baleares y luego se iba a cerrar los bares ella y decía no es que ha perdido mi amigo el conocimiento y estábamos aquí esperando o es la trama de menores obligadas a ejercer el oficio más antiguo del mundo los que ya conocíamos a Armengol sabemos lo que es ella y lo que pero bueno mantén ciertas apariencias de neutralidad no vayas a cara escubierta como vas ya el jueves será el propio Fijol que tome la palabra en Bruselas ante sus compañeros de partido entre los que está Ursula von der Leyen y Roberta Metzola denunciará también los ataques del gobierno a los jueces y bueno aquí hacen una lista de eso Joaquín Aguirre que no venía el nombre Marchena García Castellón esto ya lo hemos visto los días anteriores en los podcasts previos con lo cual me parece innecesario verlo de nuevo porque hay que adelantar más noticias pero grosso modo eso una cacería por parte del poder político en España no voy a hablar de legislativo y perdón en España no voy a hablar de legislativo y ejecutivo porque al final el ejecutivo lo elige el Congreso de los Diputados vamos a hablar de poder político el poder político lleva asediando la justicia desde hace muchos años pero desde hace tres empezando con los indultos que es una forma de desautorizar a los jueces y siguiendo con las reformas en la ley que han hecho por la cara de malversación y sedición y todas estas cuestiones ya lo de la amnistía ha sido la cabosa y el outfarni lo comentamos pero realmente el asedio al poder judicial viene de muy atrás de hecho en el anterior gobierno que estaba todavía Irene Montero como ministra tampoco fue desautorizada por Pedro Sánchez con lo cual entendemos que estaba de acuerdo acusó a los jueces de ser machistas con toga franquistas con toga Echenique cada dos por tres insultándoles y Podemos estaba en el ejecutivo o sea que es que que tampoco es de ahora que ya digo que esto cualquiera que se sepa un poco la hemeroteca de este país sabe que viene de muy atrás el parlamento europeo aprueba una enmienda para prohibir indultos y amnistías por corrupción la noticia más bien sería que el partido socialista no ha votado a favor es decir entiende que está muy bien la corrupción que es algo que en España se sabía nuevamente no de forma explícita pero a la vista de que indultan a los que cometen delitos de malversación o que Chávez y Greñán no están en prisión pues entendemos que le parece bien pero es que votar en contra es reconocerlo el parlamento europeo aprueba una enmienda para prohibir indultos y amnistías por corrupción la comisión de libertades civiles justicia interior ha aprobado este miércoles una enmienda para defender que las nuevas reglas de la unión europea contra la corrupción incluyan la prohibición de dar indultos o aprobar amnistías por este tipo de delitos la propuesta ha salido por el partido popular y por ECR el grupo de Vox y ha sido aprobada con 43 votos a favor 6 abstenciones y 17 en contra entre ellos los del PSOE no obstante se tendrá que ratificar por la Eurocámara en su segunda sesión de febrero llama la atención que aquí hayan sido capaces en Europa de ponerse de acuerdo el PP y Vox y que en España el PP esté sistemáticamente torpedeando todas las propuestas de Vox yo creo que tanto yo creo que esto que estoy diciendo ahora no lo digo a título de votante de Vox sino a título tanto de los votantes de Vox y del PP yo creo que la mayoría queremos ver una oposición que trabaja de la mano no una oposición en la cual el partido que tiene más votos que es el PP está obcecado por eliminar a Vox entendiendo que es una competencia en lugar de un socio cuando pueden gobernar y han gobernado en Extremadura Baleares Aragón Valencia Castilla y León y han gobernado Madrid y Andalucía a medias porque estaba la supervisión el condicionamiento de Vox con lo cual no se entiende porque no podemos ver en España lo mismo que estamos viendo en Europa continuando el texto de la enmienda dice lo siguiente los estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir cualquier indulto o amnistía en beneficio de quienes hayan sido considerados responsables de cualquiera de las infracciones penales que se refiere en los artículos 714 por lo que haría imposible por ejemplo que los miembros del procés pudiesen acogerse a la amnistía que está tramitando el gobierno la comisión europea mantiene una investigación abierta sobre la amnistía esto esta noticia la ha querido meter porque si os acordáis salió hace no mucho Feliz Bolaños diciendo que en Europa estaban muy contentos con la ley de amnistía que tuvo que salir que se le debería haber caído la cara de vergüenza a Feliz Bolaños no se le va a caer porque no sabe lo que es la vergüenza ni lo conoce es un impresentable salió el propio secretario de Didier Reinders diciendo que Bolaños estaba mintiendo en un país donde hubiese una prensa libre en todos los telediarios de distintos medios hubiesen salido hubiesen abierto con el secretario de justicia desmiente al ministro de justicia en relación con las cortes y presidencia no es verdad que en Europa estén contentos con la amnistía la están estudiando pero aquí aquí para qué si queréis enteraros de cuánto dinero ha destinado Sánchez a medios de comunicación en el otro canal el último vídeo las piruetas de Ángeles Barceló tenéis en el último tercio más o menos cuánto dinero han ido entregando desde 2021 en concepto de subvenciones y ayudas que es una auténtica vergüenza que estemos manteniendo todo esto Bruselas confirma en una carta al eurodiputado Adrián Vázquez que vigila las negociaciones en Bruselas vigilan de cerca lo que ocurre en España acerca de la amnistía la votación de este martes no fue fructífera y la ley de amnistía no salió adelante pero la comisión europea está investigando así se desprende la respuesta que ha proporcionado la propia comisión al europarlamentario Adrián Vázquez el comisario de justicia Didier Reinder se envió una carta el pasado 8 de noviembre tanto a Feliz Bolaños como a la ministra Pilar Job pidiendo explicaciones Adrián Vázquez que es presidente de la comisión de justicia del parlamento europeo y podría haber reclamado información por esa vía solicitó vía transparencia los documentos y en ellos se podrían ver tanto las preguntas que realizó la comisión europea como las respuestas que proporcionó el gobierno de España sin embargo Bruselas se ampara en el artículo 4 de su reglamento para guardar silencio indicando que la revelación de esos documentos socavaría la protección de una investigación que está en proceso de todas formas la razón por la cual yo creo yo no soy exactamente yo no soy contrario a la unión europea sino euroescéptico es decir yo no la veo mal siempre y cuando sirva para los intereses con la que fue creada que era hacer frente a la hegemonía que había en aquel entonces de la unión soviética y de estados unidos hoy en día de estados unidos y china y hacer piña es decir velar por unos intereses comunes tener una zona de libre tránsito de bienes capitales servicios y personas que nos permitiese pues enriquecernos y sobre todo que no hubiese guerras porque si os dais cuenta la historia de europa es la historia de pelearnos españoles contra franceses españoles contra holandeses españoles contra ingleses franceses contra alemanes ingleses contra tal bueno guerras que era muy raro que hubiese un periodo de paz gracias al comercio se ha evitado que haya guerra el problema es que eso que surge como una buena idea va derivando a un ente elefantiásico de burócratas que tienen alianzas un poco peculiares con entre comillas filántropos que son especuladores como es el caso de George Soros de Bill Gates compra de voluntades reglamentos cupos restricciones al final se ha convertido en lo contrario lo que debió ser es decir en lugar de ser un alivio para la presión que ejercían los estados sobre las personas está suponiendo una losa más entonces mi postura es que la unión europea tiene que volver al origen a acuerdos económicos que haya riqueza para todos prosperidad intercambio y no esto porque esto que tenemos es pérdida de soberanía pérdida de libertades reglamentos muchas veces innecesarios etc pero bueno no hemos venido aquí a hablar de mi opinión de la unión europea hemos venido aquí a ver qué ha pasado hoy y otra otra de las cosas que ha pasado hoy es que Laura Borràs ha salido poniéndose muy muy flamenca con el gobierno es lo que tiene aliarte con Junts Borràs dice ahora que la ley de amnistía debería beneficiar a 4.000 personas y no a 1.400 y por qué no a 48 millones la presidenta de Junts ha asegurado que su partido ya trabaja para que la ley de cobertura de cobertura a todo el mundo al conjunto de personas que se han manifestado por la independencia de Cataluña o han trabajado para hacerla efectiva ya sabéis que parte de los detenidos estaban realizando explosivos de fabricación casera hubo también gente que secuestró el aeropuerto del Prat hubo gente que se entretuvo como te puedes entretener jugando al dominó pues tirándole con tirachinas bolas de metal a la policía lesionando a varios y pretende Laura Borràs que esas personas se vayan de rositas cosa que evidentemente no puede ser de hecho es que no se debería de no se debería amnistiar absolutamente nadie esto pero bueno que ya se han ido por las ramas todo el mundo la presidenta de Junts Laura Borràs ha asegurado que la ley de amnistía debería velar por los intereses de 4.000 a su entender represaliados en lugar de las 1.400 personas que prevé el texto que rechazó Junts nuestro deber es trabajar para que sea para todos y la responsabilidad del PSOE debería de ser cumplir con lo que acordamos voy a hacer un inciso porque el otro día salió otra vez Laura Borràs diciendo que su objetivo era la independencia y tal o sea que la forma que nos está vendiendo la amnistía para que la quiera comprar ¿vale? porque una persona con dos dedos de frente se da cuenta que esto es por el interés personal de Pedro Sánchez pero bueno no esto es por la convivencia pacífica porque a través del parlamentarismo se pueden construir comunicación no se puede llegar a acuerdos tenemos puentes y de esta forma no se van a querer independizar hombre el otro día salió Laura Borràs diciendo que su intención sigue siendo la independencia es decir que va a volver a reincidir se supone que viene la amnistía porque se ha visto un afán por parte de los independentistas de no hacer eso si te están diciendo que van a reincidir este perdón este olvido pues es un poco difícil de vender por eso digo para quien la quiera comprar yo creo que está muy claro lo que es esto un favor político por otro favor político en este sentido ha asegurado que Junts trabaja para que la ley dé cobertura a todo el mundo y tiene que salir esta ley porque así nos comprometimos y así serán nuestros votos efectivos en esta dirección esto a buen entendedor pocas palabras bastan esto simplemente quiere decir o Sánchez baila cuando aplaudamos o se acaba el gobierno y se acabó y no hay más porque lo ha dicho muy claro tiene que salir esta ley porque así nos comprometimos es decir nos lo prometió Sánchez y así serán nuestros votos efectivos o de hecho de otra forma no votaremos a favor de este gobierno y probablemente sí a una hipotética moción de censura en caso de que nos haga lo que queremos preguntada por el diputado de Esquerra en el parlamento Rubén Wagensberg que se ha marchado a Suiza tras ser vinculado al caso de Tsunami Borràs ha asegurado que él también tendrá también sufría por su propia integridad y su propio futuro John se amenaza con apoyar al gobierno si no se aprueba una amnistía integral y de aplicación inmediata os voy a decir una opinión yo a Pusdemont no lo podía ni ver pero verle tener así a Sánchez doblegado y genuflexionado la verdad que me está empezando a caer un poquito bien Pusdemont un poquito bien tampoco voy a decir que me caiga bien yo no me olvido lo que hizo pero la verdad que verle humillar de esta forma al magnánimo es una cosa que es divertida es divertida por verle ayer con la cara compungida que se lincharon las venas del cuello que bueno iba hecho un basilisco Pedro Sánchez solo por eso oye el secretario general de Junts Jordi Turul ha avisado este miércoles al PSOE de que incumplirá el acuerdo de investidura si no se le adelante una ley de amnistía integral si no se mueve aquí y no quiere en que haya una ley blindada integral y de aplicación inmediata no estarán cumpliendo con lo que acordamos así ha pedido concentrarse en buscar soluciones para lograr un redactado compatible con lo que defienden algo que veo posible tras explicar que ha hablado con el secretario Santos Cerdán en las últimas horas ha manifestado su voluntad de sentarse con los socialistas tenemos 15 días no lo dejemos para el último minuto básicamente va a ser como todas las negociaciones anteriores el PSOE hace una línea roja Junts la cruza el PSOE hace otra Junts la cruza el PSOE hace otra Junts la cruza y dice el PSOE esta es la última no pases de aquí Junts la cruza si os dais cuenta el pacto para la investidura de Junts y el PSOE era que Junts no se apeó del burro en ninguna ocasión y el PSOE transigió con todas las exigencias de los de Puigdemont se acabó no fue otra cosa aunque constata que con Esquerra lo ven diferente ha pedido no resignarse al redactado actual de la norma que a su juicio se han abierto vías de agua que hay que blindar y tapar tal y como está en el texto ahora con unos tribunales normales la ley sería buena según Turul con el texto actual de la ley se quedarían fuera muchas causas abiertas y ahora toca hablar de vamos a ver una nota que ha escrito Esperanza Aguirre sobre la fachosfera el otro día salió Pedro Sánchez insultándonos a todas las personas de derecha hablando de una fachosfera que sería una suerte de conspiración malvada de las personas de derecha para sembrar el odio yo no sabía que estaba conspirando junto a nadie el caso es que ha habido personas que se han ofendido mucho como es el caso de Expósito a mí personalmente que nos pongan este tipo de apodos y que estén preocupados me lo pongo como una medalla y además es que el nombre me hace gracia está bien me gusta fachosfera pues bueno vale pues aquí un orgulloso miembro de la fachosfera la fachosfera o el odio como ideología la ideología que une a Sánchez y sus socios además de los objetivos totalitarios que algunos de ellos tienen es únicamente el odio a la derecha escribe Esperanza Aguirre para The Objective no tiene mucho que ver pero si Esperanza Aguirre hubiese asumido las riendas del Partido Popular la primera vez que Mariano Rajoy Bray perdió las elecciones contra Zapatero hubiésemos tenido solo una legislatura de socialismo no hubiese habido la crisis económica que hubo se hubiese derogado la Biogen se hubiesen derogado otras leyes ideológicas del PSOE y la historia de España sería muy diferente el empecinamiento de Mariano Rajoy de ser presidente de España por desgaste por hartazgo por aburrimiento y por cansancio perdiendo tres elecciones como las perdió ha sido una ruina para este país porque Esperanza Aguirre hubiese devuelto el Partido Popular que había sido escorado al centro por Rajoy que son iguales y por eso los confundo lo hubiese devuelto a la derecha no hubiese habido una huida de liberales y conservadores y la historia de España hubiese sido muy diferente ahí tenéis por culpa de ese yo de ser presidente de España como de lugar de Rajoy que es algo que nunca he sabido entender total para nada que una mayoría absoluta fue incapaz de revertir todas las políticas de Zapatero para nada para nada una década perdida Sánchez está actuando desde que llegó a la Moncloa con una estrategia que hay que reconocerlo le está dando éxitos y ahí está empezando otra legislatura con el apoyo incondicional de la mayoría del Congreso ¿cuál es esa estrategia? se basa en dos ideas que podemos considerar aberrantes la primera descalificar sin paliativos a todas las fuerzas políticas que no forman parte de su coalición Frankenstein esto es sanchistas comunistas golpistas xenófobos racistas independentistas y filoetarras o sea lo mejor de cada casa lo acaba de expresar sin complejos y con su habitual soberbia cuando ha calificado de fachosfera a todos los que no estamos incondicionalmente con él por supuesto después de calificar de esta forma insultante a los que no pensamos como él ha afirmado sin ruborizarse que los que estamos en esa fachosfera no paramos de insultarle a él y a su proyecto porque no tenemos otro objetivo que derrocarle si a mí quien me insulta es alguien como Pedro Sánchez ya digo a mí que me llame facha neoliberal fachosfera y todas estas cosas alguien que está chapoteando regodeándose de ese chapoteo en la más absoluta inmundicia moral como es Pedro Sánchez me lo tomo como un halago es más yo me preocuparía muy mucho si me halagaran desde esa parte del espectro ideológico lo digo completamente en serio a mí que venga un impresentable como es Pedro Sánchez que es ilegítimo ilegal que ha pactado haciendo todo tipo de favores políticos con todo lo que no hay que pactar que venga y nos diga a fachosfera pues gracias gracias oye bienvenido o sea que puedes esperar de una persona así más que proyección este tipo de comentarios normal si no tiene ideología si está a merced de lo que digan sus socios esta primera idea de su discurso político lleva a Sánchez y a los sanchistas a repetir a todas horas que gracias a él y a su coalición España se está librando de y aquí coloca todas las palabras que sabe que en la corrección política reinante son tenidas por nefastas derecha, ultraderecha derecha extrema la extrema derecha o el neoliberalismo es decir descalifica de raíz a todos los que no sean él y sus socios que irónicamente tanto Junts como PNV son de derecha son neoliberales y tal como si fuese malo ser de derecha o liberal pero bueno ellos lo usan como insulto esta primera idea que parece muy simple pero que le está dando muchos frutos bueno realmente el PNV ya no es tan liberal como antes el PNV ya es el partido de los negocios vasco ya es corporativismo puro y duro pero bueno esta primera idea que parece muy simple pero que le está dando muchos frutos le lleva a una segunda aprendida de sus socios comunistas que también rige sus políticas la negación de la alternancia atacando frontalmente el pluralismo político que es uno de los cuatro principios en que se basa la constitución junto con la libertad la igualdad y la justicia ninguna democracia que se precie puede negar la alternancia Sánchez desde el primer momento actúa como si nunca nadie fuera a desalojarle democráticamente del poder ya le damos a otra infamia interior es decir Fernando Grande Marlaska nombra jefe de policía en Cataluña a un mando investigado por acoso y prevaricación bien ¿no? bien un juzgado de Madrid investiga al comisario Manuel Rodríguez y a un inspector a raíz de la denuncia a un subordinado como todavía no hay sentencia lo dejaremos en presunto pero recuerdo que por estar en investigación pidieron que Camps y Rita Barbera dimitieran el juzgado de instrucción número 34 de Madrid investiga dos mandos de la policía por la supuesta comisión de delitos de prevaricación administrativa acoso laboral y de lesiones psíquicas a raíz de una querella interpuesta por un subinspector de policía en el año 2022 contra ambos responsables cuando eran sus superiores jerárquicos se trata de David Molano inspector jefe destinado en la brigada provincial de seguridad ciudadana de la jefatura superior de Madrid y de Manuel Rodríguez Jiménez recién nombrado jefe superior de policía en Cataluña Fernando Grande Marlaska nombró el pasado lunes a propuesta del director general de policía al comisario principal Manuel Rodríguez nuevo responsable en la jefatura de policía en Cataluña la sección quinta de la audiencia provincial ordenó reabrir la investigación contra los dos mandos policiales según fuentes del tribunal superior de justicia de Madrid el procedimiento se encuentra en la fase final de instrucción y alguien diría pues podrían haber esperado aquella sentencia pero bueno ya sabemos que este gobierno no tiene ningún tipo de problema con el incumplimiento de la ley siempre y cuando la ley sea incumplida por gente en el entorno de la política si la incumple un ciudadano pues entonces la cosa cambia y todo el peso de la ley cae sobre ti volviendo al tema de las políticas migratorias que ya sabéis que no hace sino aumentar la inmigración ilegal desde que Sánchez está en la Moncloa alerta en barajas por la llegada ahora de mauritanos en masa solicitando así lo voy a resumir brevemente las noticias que hemos visto en los últimos días a colación de barajas lo primero que supimos fue que estaban desbordados que se había superado con creces la capacidad de carga de personas que tienen en barajas también supimos recientemente que en el lapso de 24 horas se escaparon más de 25 inmigrantes de origen marroquí inmigrantes en situación ilegal y sabemos también que se está utilizando como puerta de entrada a España para la inmigración ilegal tanto el aeropuerto del Prat como el de Barajas donde inmediatamente llegan solicitan el estatus de refugiados por persecución política aunque la mayor parte de ellos provienen de países que no están en guerra el número de senegaleses se ha reducido notablemente pero se ha disparado el número de mauritanos en solo dos días ¿por qué? porque se ha corrido la voz de que aquí hay impunidad que te puedes escapar como Pedro por tu casa que puedes romper una ventana como fue el caso de los marroquís e irte corriendo y que nadie te va a pedir mayor explicación con lo cual dice nada que esta es una buena vía de entrada pues mira me renta en caso de que no pueda ser pierdo el billete del avión ya lo volveré a intentar por mar o por tierra en el caso de Azote Melilla y en caso de que me salga bien pues ya estoy dentro de Europa es lo que tiene la impunidad que hay efecto contagio las salas de asilo del aeropuerto de Madrid-Barajas siguen aguantando un nivel de presión que es muy superior a la que están preparadas para soportar el hacinamiento y la suciedad se mantienen y los policías nacionales que prestan servicio empiezan a ser optimistas en primer lugar se están otorgando permisos de entrada excepcional en territorio español algunos de los solicitantes de asilo especialmente a mujeres en huelga de hambre y en segundo lugar por la apertura de la cuarta sala pues mira el mensaje que tú mandas ellos son optimistas yo no porque el mensaje que mandas es que si te pones en huelga de hambre automáticamente te conceden el permiso de entrada con lo cual lo siento mucho a mi no me parece bien hay mecanismos para entrar de forma legal toda persona que entra de forma ilegal debe ser deportada punto esto no tiene justificación caso distinto sea una persona pues yo que te digo pues un opositor de Guinea Ecuatorial que es prácticamente una dictadura un juez que está amenazado de Venezuela por el chavismo en esos casos si se puede hacer una excepción porque peligra su vida pero en casos de estos no ya te puedes poner en huelga de hambre lo que te dé la gana no entras otra causa fundamental es que ya ha empezado a surtir efecto la decisión del ministerio de solicitar visados de tránsito esto ha provocado que el número de senegaleses se haya desplomado drásticamente pero lo de los a ver si encuentro aquí lo de los mauritanos pero 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 la llegada en masa de mauritanos solicitando asilo fuentes del sindicato unificado de policía ha explicado que entre el lunes y el martes han llegado 72 más estos mauritanos han llegado utilizando la ruta caliente Casablanca-Madrid y continuando ahora vamos a entrar en el bloque de política internacional el embajador dirán se niega a dar la mano a la reina Leticia en una recepción en el Palacio Real yo voy a formular una preguntita muy sencilla ¿por qué cuando políticos occidentales en viaje oficial van a países islámicos se tienen que poner las mujeres unijaf o no pueden entrar a determinados recintos incluso aunque sean la presidenta del país europeo tenemos un montón de antecedentes mientras que aquí en nuestros países donde impera nuestra cultura o al menos no sé si debiera ser no respetan nuestros códigos como por ejemplo que la mujer y el hombre son iguales ante la ley ¿por qué nosotros hemos de respetar y aceptar su cultura en sus países pero también en los nuestros? ¿por qué algo que si lo hace un español hubiese llenado telediarios con misoginia machismo y patriarcado aquí es una nota graciosa más? el embajador de la república islámica de irán en españa se ha negado a saludar a la reina leticia con la mano en una recepción en el palacio real en el vídeo que acompaña estas líneas se aprecia como reza zaviz embajador iraní ha tendido la mano al rey felipe pero al llegar frente a leticia se ha negado a darle la mano el 25 de enero de 2023 en la misma recepción en el palacio real el antecesor hassan hizo algo parecido y el entonces embajador de irán solo saludó a felipe sexto en 2023 se generó gran polémica de hecho la embajada de irán se vio obligada a difundir un comunicado en el que apuntaba que este saludo se basa en principios ceremoniales moraviechi apoya en bruselas a orban y denuncia el ataque al estado de derecho de task que ya sabéis que en polonia se han unido el equivalente a pp psoe y sumar para echar al partido que ganó las elecciones que era el partido homólogo a vox un pacto de perdedores y automáticamente han empezado a hacer auténticos desmanes con las leyes han violado la constitución polaca el ex primer ministro de polonia se reunió este miércoles en bruselas con eurodiputados de ecr que le trasladaron todo su apoyo ante el acoso que está sufriendo su partido por parte del nuevo gobierno de donald task el copresidente del grupo nicola prokacini criticó las políticas del ejecutivo de task a los polacos se les ha negado el derecho a la información es una vergüenza a las políticas del gobierno mientras que jorge buxade y german terch recordaron su participación en la manifestación contra task en varsovia y denunciaron la falta total de libertad y de pluralismo el estado de derecho está amenazado el ejecutivo ha violado la constitución en una rueda de prensa ha abordado cuestiones como la inmigración ilegal que afecta a europa el gobierno de donald task respecto al pacto migratorio y la distribución de los ilegales la única forma efica de abordar la inmigración a largo plazo no es abrir puertas en europa sino proteger eficazmente las fronteras vamos a ver la excusa que dan los progres es que son migrantes porque la palabra inmigrante les da sarpullido a pesar de que inmigrante y emigrante no es lo mismo por eso hay dos palabras migrantes son los pájaros pero bueno dicen que la cuestión de los migrantes es que hay una disparidad de rentas entre áfrica y europa entonces son migrantes económicos que vendrían a labrarse un futuro mejor y que por ende no debemos cerrar las puertas de nuestro continente en la unión europea habitan en torno a 450 millones de personas en áfrica que es el continente con la mayor tasa de natalidad tienen una población creo recordar que era en torno a 1150 millones es decir prácticamente triplican la población europea y obviamente no entran todos aquí sería desbordar la capacidad de europa de acoger a estas personas entonces ¿cuál es el plan de los globalistas? el plan es que esto sea unas puertas abiertas en las cuales cualquiera pueda acceder porque y además con otro grabante es que no ya es que no entre todo el mundo que no haya una oferta de empleo que eso es obvio ni siquiera hay una oferta de vivienda para toda esta gente que quisiera venir el problema que tenemos es que existe un estado del bienestar que habría que reducir y que por ende toda persona que accede aquí tiene cubiertas unas necesidades básicas ¿tiene europa capacidad para brindar sanidad educación ayudas al alquiler ayudas por hijo a los 1150 millones de africanos? obviamente no también ha criticado la tendencia a la centralización en la toma de decisiones en europa argumentando que la eficacia se logra reduciendo el alcance de las competencias de las instituciones en bruselas y ahora una noticia que la verdad no me ha hecho ni puñetera gracia me ha preocupado bastante Erdogan ya sabéis que es el sultán se cree que es solimán o algo así de turquía porque ya no es presidente este es un tío que no ha hecho sino acrecentar su poder tomando para ello decisiones bastante autoritarias Erdogan crea un partido islámico en alemania para tratar de llegar al parlamento europeo ¿quién narices es Erdogan para crear en otro país y más en un país europeo un partido? el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha creado un partido en alemania para que se obtenga representación en las elecciones europeas del próximo 9 de junio el partido de inspiración islámica está vinculado a AKP y se llama alianza democrática para la diversidad y el despertar con este nombre igual luego un progre despistado se cree que es otra cosa y lo vota entre los candidatos figura un médico de Hamburgo fichado por el ministerio federal de interior para apoyar a Hamas y sus organizaciones afiliadas pues una bellísima persona el titular de interior de Baviera ha anunciado que el presidente turco quiere ejercer una influencia directa en Bruselas la nueva formación llega después del anuncio por parte de Olaf Scholz de una ley para facilitar la doble nacionalidad y ahora vamos a la noticia de economía y por ende última noticia del podcast y por ende última noticia que damos en este canal de enero de 2024 Yolanda Díaz también encarecerá al trabajador a tiempo parcial con lo cual se prevé despidos y pérdida de contratación pero eso a ella le da igual porque ella es muy cuqui y tiene sus necesidades ya cubiertas Yolanda Díaz ha dado permiso a patronal y sindicatos para que negocien en paralelo la reducción de la jornada laboral de las empresas pagando lo mismo a los trabajadores sin embargo por muchas posturas que se quieran acercar la ministra de trabajo tiene claro que no va a ceder es decir que esto no es una negociación esto es lo que quiera Yolanda y los sindicatos de Comegambas este año impedirá por ley trabajar más de 38,5 horas a la semana yo como autónomo no yo como autónomo tengo derecho a pagar impuestos para trabajar ese es mi único derecho según la estimación que ha hecho el ministerio de trabajo a partir de la estadística de convenios colectivos 12 millones de trabajadores se beneficiarán de la reducción forzosa pues yo me temo que no porque probablemente de ahí 500.000 vayan a la calle a tomar por saco con lo cual si se van a beneficiar de algo va a ser de malvivir a costa del paro de la prestación de desempleo sin embargo hay otra categoría de trabajadores a la que también va a afectar que son los trabajadores a tiempo parcial actualmente 18,37 y de los cuales 2,86 millones son a tiempo parcial aquí podemos ver la gráfica el trabajador a tiempo parcial también costará más y esto pues se puede prever un aumento de los despidos y una reducción de la contratación gracias a nuestra ministra de trabajo que es una crack y lo hace todo muy bien y hace cosas chulísimas de hecho yo la admiro tanto que me he comprado una efigia a escala de ella en fin estas son las noticias de hoy muchísimas gracias a todos por verme gracias a todos me Gracias por ver el video.